qué tal cómo les va buenas tardes estoy grabando este screencast el día 16 de noviembre para hacerles algunos comentarios sobre la posición del cometa ison en nuestro facebook ya publiqué un print de pantalla para mostrar la posición pero me parece que por allí que ustedes tengan un pequeño vídeo y un audio sobre todo me dijo a los chicos que visitan el planetario y que me consultaban acerca de este cometa bueno les va a resultar un poquito más accesible no bueno aquí casualmente en el centro del retículo igual que en el print de pantalla es donde se encuentra el cometa ison en estos momentos que hace un par de días más o menos el miércoles en realidad inesperadamente aumentó su brillo es como que toda una explosión de brillo un par de magnitudes digamos más brillante y esto hace que ya sea un objeto visible a simple vista yo todavía no lo he visto se supone que ya está desplegando alguna cola obviamente que es mejor verlo con binoculares el cometa ison se va a hacer cada vez más brillante esperemos que está digamos explosión de brillo no signifique algo malo para el cometa porque se ha dicho por ejemplo que podría tratarse de la ruptura de su núcleo porque de pronto aumentó en forma tan repentina su brillo en fin hay distintas alternativas lo cierto es que todavía no se sabe mucho esperamos que el cometa dentro de unos días el 28 de noviembre llega a su perihelio que es el punto más cercano al sol este va a estar unos 1.2 millones de kilómetros y que pueda sobrevivir a su paso porque tanto el calor del sol como las mareas gravitatorias todo esto este puede provocar la desintegración del cometa y nosotros quedarnos sin espectáculo una espectáculo que debería tender a mejorar este durante diciembre para llegar en los últimos días de diciembre tal vez en vísperas de navidad al mejor momento del cometa cuando se esté aproximando a nuestro planeta la tierra bueno así que esta es la posición fíjense ustedes que este más abajo lo tenemos a mercurio apenas se lo ve también aquí a saturno mercurio aprovecho la oportunidad para decirles que está a su máxima elongación este domingo 19 grados de distancia del sol mercurio siempre es difícil verlo porque está perdido en el resplandor solar pero si hay un momento para poder verlo este el mejor momento es cuando está más separado del sol es decir en sus elongaciones máximas no estamos hablando aquí de que estamos en la constelación de virgo no en la constelación de virgo y muy cerca incluso está la estrella espica por otra parte otro espectáculo del cual podríamos disfrutar estas noches es de la lluvia de las leónidas no lo que pasa con las leónidas es que tenemos en estos momentos a la luna y no nos va a dejar observar bien esta lluvia tan interesante no las leónidas parecen justamente aparecer de la constelación de leo aquí se encuentra regulus que la constelación principal que la estrella principal de leo el león a los chicos que le gustan los dibujos le muestro cómo aparece la representación artística de leo bueno si yo me voy aquí a la configuración vamos a ir a esta ventana no resulta muy elegante pero bueno la única manera de aumentar la tasa horaria es decir la cantidad de estrellas fugaces que pueden aparecer justamente por hora en el año 1999 la tasa de estrellas fugaces fue según se dijo de miles por hora no así que pueden ver ustedes allí como las estrellas fugaces parecen salir de esta zona del cielo casualmente las estrellas fugaces llevan el nombre de la constelación de la cual todas parecen surgir este es un efecto producido por supuesto por movimiento de la tierra alrededor del sol se lo llama punto radiante ahora si nos parece realmente espectacular miles por hora imagínense lo que habrá sido la lluvia de estrellas fugaces del año 1966 en ese caso hubo miles pero por minuto podemos darnos una idea mirando esta representación que nos hace el programa estelario de la enorme cantidad de estrellas fugaces que parecían salir todas de la constelación de leo maravilloso verdadero fuegos artificiales en el cielo y naturales recordemos que las estrellas fugaces son desperdicios en granitos de arena piedritas muy chicas abandonadas por los cometas ya que estamos vemos que aquí tenemos al planeta júpiter júpiter se encuentra en la constelación de gémini y se va a acercando a las dos estrellas principales que tiene gémini los gemelos pollux y castor los dos hermanos vamos a ver para los chicos los dibujos que aparecen de los hermanos gémini en el cielo más arriba tenemos a la estrella prosión del car menor y bueno esto es un poquito lo que lo que les quería contar en la posibilidad de ver la lluvia de estrellas fugaces el problema que tenemos con la lluvia de estrellas fugaces es que está la luna prácticamente como luna llena así que dado que se van a ver siete o diez por hora la luna llena este prácticamente va a ser un gran estorbo yo diría que el mejor momento tal vez sean las cinco de la mañana cuando ya la luna esté lo más cerca del oeste y cuando también tengamos la chance de poder observar al cometa y son en que como ustedes ven se encuentra cerca allí de la estrella espica no ésta se explica y allí está el cometa y son bueno buenos cielos cielos despejados y espero que todos puedan ver el cometa muchas gracias por seguirnos en este screencast